¿Qué onda amigos? Espero que todos se encuentren muy bien, el día de hoy voy a encontrar mi bocina 6x9, como pueden ver aquí ya tengo algunos materiales, aquí tengo la telaraña o centrador, tengo dos, la bobina es de 4 ohms y aquí tengo el cono, ya tiene la suspensión como pueden ver. También vamos a ocupar recital 5000 para poder pegar nuestro centrador o telaraña a nuestra canasta y también nuestro cono pegarlo a la canasta, también vamos a ocupar pegamento epóxico que va a ser para que peguemos nuestra bobina junto con la telaraña y nuestro cono. Bueno amigos antes de comenzar tenemos que quitarle el esmalte que viene en las puntillas de nuestra bobina, como es nueva se la tenemos que quitar, para quitárselo podemos utilizar un encendedor y una lija de grano fino, en este caso yo voy a utilizar un cúter y lo que voy a hacer es estar raspando las puntillas. Muy bien ahora tenemos nuestro centrador o telaraña y nuestra bobina, como pueden ver no cabe, vamos a recortar un poquito más nuestra telaraña para que entre bien nuestra bobina, voy a utilizar un lápiz, un marcador para poder guiarme y ahorita lo vamos a cortar. Muy bien ahora con un pedazo de aluminio y un pedazo de cinta o diurex vamos a hacer que el pegamento esté hacia afuera, de esta forma lo vamos a meter a nuestra área donde va a ir nuestra bobina y vamos a estar frotando para que se saquen los residuos que tiene nuestra bobina ya sea tierra u otro tipo de residuo, esto lo vamos a hacer las veces cuanto sea hasta que veamos que la cinta o el pegamento salga limpio y no tenga ningún residuo. Muy bien ahora vamos a centrar la bobina, yo la voy a colocar de tal manera que quede al ras con la terminación del alambre, para esto voy a ocupar un pedazo de aluminio de lata. Muy importante, las terminales tienen que estar a la parte donde se va a conectar, así que ahí está muy bien. Voy a colocar las partes de aluminio. Así es como lo voy a dejar. Bien ahora que ya tenemos entrado nuestra bobina, ahora vamos a colocar recitol 5000 para pegar nuestra telaraña. Ahora vamos a colocar nuestra telaraña. Muy bien, ahora vamos a estar aplastando con nuestro dedo, para que se pegue bien nuestra telaraña. Sé que este trabajo no va a ser un trabajo muy profesional, porque es la primera vez que lo estoy haciendo. Y sinceramente he querido hacer esto por algunos años. Así que si me faltó algo o algo hice mal, por favor escríbenlo en los comentarios, para que la próxima vez que vuelva a hacer un trabajo así, no vuelva a cometer el error. Bien, ahora hay que esperar unos momentos para que se seque un buen rato y ahorita regresamos. Muy bien, ahora voy a perforar el cono, para que pueda meter y soldar ahí las trencillas. Yo me guié por el cono anterior. Listo, ahí está. Bien amigos, ahora voy a de una vez pegar el cono, ya la canasta. Miren, como pueden ver, el cono tiene la boquilla grande, por lo cual no está a la medida de la bobina. Pero yo puedo pegar el cono junto con la telaraña y al mismo tiempo la telaraña con la bobina. Ya que todavía no hemos pegado la bobina con la telaraña. Así que agarro esta oportunidad para pegarlos de una vez. Y al mismo tiempo pegar nuestra suspensión a nuestra canasta. Vamos a pasar las trencillas por los orificios. Muy bien, ahora que ya pasamos las trencillas sobre el cono, ahora nos toca soldar las puntas de nuestra bobina con nuestras trencillas. Vamos a pasar las trencillas. Bien, ya que terminamos de soldar nuestras trencillas con nuestras puntas de nuestra bobina Ahora para revisar que todo está bien con nuestra terminal Vamos a ocupar un multímetro o un tester Y lo vamos a colocar para probar la continuidad Si es que todo está bien, nuestro tester nos tiene que mandar un sonido Como ven, todo está bien por ahorita Ahora nada más falta pegar nuestra bobina con nuestra telaraña y nuestra suspensión a la canasta Y al final nuestro cono con la telaraña Muy bien, ahora vamos a utilizar nuestro pegamento epóxico Lo cual contiene resina y nuestro catalizador Vamos a vertir un poco aquí Lo vertimos y ahora vamos a mezclar hasta contener una mezcla homogénea Bien, aquí ya le vertí todo lo que fue el catalizador y la resina También le vertí ahí donde están las trencillas Y ahora por último vamos a colocar el resistor 5000 en nuestra suspensión Muy bien, ya pegué la suspensión Como pueden ver aquí hay unos pequeños residuos de pegamento 5000 Pero bueno, es mi bocina y ahora sí que es la primera vez que lo hago Y por supuesto la típica, el refuerzo para que me ayude a mantener pegado la suspensión Con estas pinzas de ropa Y bueno, así es como quedó el pegamento epóxico ahí en medio Y ya le retiré los pedazos de aluminio para que se dejara de centrar aquí Y a cabo ya esto ya se secó Pero bueno, lo quise probar tantito y bueno ahí se ve muy bien Ahora toca esperar a que se seque amigos y a probarlo un rato Bueno aquí como ven aquí ya terminé una 6x9 También voy a hacer otra Como pueden ver, a ver si se ve Ya terminé de pegar ahí con resina y el otro pegamento 5000 La telaraña y mi bobina Ya está bien Bueno amigos, aquí aprovechando que desarmé la 6x9 Quiero cambiarle el tweeter Ya que este no funciona, no se escucha nada bien Y el otro nada más se escucha un ruido muy raro Quiero quitarle la base roja Y poder dejarlo solo en el imán Ya que se me va a hacer algo difícil poder despegarlo de esta parte Así lo hice con el otro tweeter para darles un gran ejemplo Es dejarlo así con el imán que tenía Y esta es la base de donde va a ir pegado en la canasta Bueno, atornillado Y ya nada más colocarle este tweeter de domo Que es el que tenía el Kingwood Y se me va a facilitar aquí en los orificios Donde originalmente se pasaba el cable Solo pasarlo en medio y conectarlo ya a la 6x9 Pero vamos a ver que tal se escucha Y también que tal se ve Primero vamos a ver que tal se ve Y al final vamos a dar un demo de las 6x9 reparadas Bien, aquí ya traspasé el cable a la base Ahora solo me falta pegar Como ven es muy práctico Me quedó muy bien Y ahora con resistol vamos a pegar el tweeter Vamos a dejarlo así por unos minutos Hasta que se seque completamente Y después montamos a las 6x9 Y ahora si damos el demo Bueno amigos, ahora si se viene la prueba de audio Y vamos a darle ¡Suscríbete al canal! 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 se ve tan mal la verdad aquí está la otra 6 por 9 ya termine ahora vamos a probar tantito en los medios las 6 por 9 vamos a quitar tantito esas 6 por 9 y vamos a ponerlos en el cajón para ver qué tal se escuchaba bueno amigos ahora si la prueba final parece acabo de instalarnos en el cajón como pueden ver de este lado aquí estaban las aquí están las otras 6 por 9 que estaban en el cajón anterior y bueno ahora sí vamos a darle un demo vamos a colocar una canción no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy Si les gustó, la verdad, apóyenme con un gran like y una suscripción La verdad es la primera vez que hago este trabajo Uno de los trabajos que ya de tanto tiempo que quería hacer Y por fin lo hice Bueno, echando a perder se aprende Pero esta vez creo que no lo eché a perder Pero si algún día quieren hacer alguna cosa Ustedes arriesguense Arriesguense para hacer lo que ustedes quieran hacer Y verán si pueden, si no De todas maneras, por eso existen los errores Para poder superarse Y bueno amigos, hasta aquí Y nos vemos en el próximo video ¡Chao!